A la foto A ver Y ya me dices Y ya me etiquetas Y yo lo comparto Pero si Las redes han cambiado Si tu estas monetizando necesitas cuidar mas El canal Ya me han castigado porque subio un video De Luis Gonzales Que hablaba de Javier Rios Y creo que dijo unas malas palabras Y me quitaban la monetización El castigo duró 30 días 60 días me parece Son 30 o 60 días Y luego ya un año Así es Estoy con Homero Palomo Homero Palomo Gracias por venir aquí a La Brabata Encantado de recibirte Muy bien compadre Saludos a toda la gente que ve este bonito canal Les saludo a su amigo Homero Palomo Bajo sexto y director de Grupo Palomo Y aquí se la van a pasar Pues a gusto Este Esta entrevista Aquí estamos Gracias a toda la gente Que pues ahí se ha estado reportando Y aquí estamos a la orden Excelente Homero 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 Palomo Tiene segundo nombre O es No nomás Homero Palomo González González Eres González González Así es Homero Palomo González De allá de Pesquería Nuevo León De Pesquería ¿Tu papá cómo se llamaba? Homero ¿Cómo se llama? Homero Palomo Quiroga Se llamaba así Y después descansa Tu papá falleció hace mucho en el 86 Ok ¿Tu papá qué se dedicaba? Era maestro Sí Fue un joven ¿No? Bueno no Ya estaba grande Pero yo apenas tenía 14 años Cuando él falleció Ok Y él era maestro ¿Era maestro de escuela o...? De escuela Y también de preparatoria Incluso me llegó a dar clases a mí ¿A poco sí? En la secundaria 33 Ahí en Monterrey Me llegó a dar clases Y pues ahí estaba yo Y no quería que me diera clases él mismo Porque no podía hacer nada ¿Y te hice el paro o no te hice el paro? Homero No me hice el paro de nada Pero de repente dejaba ahí los exámenes Ahí en la casa Y como daba otras materias Pues ahí los veía Y No, a veces me ponía ahí No, bien estricto Era peor O sea, era peor Me iba peor Por eso Un día llegaron ahí Oye, no quieren ir a Artísticas Ya ves que en la secundaria te dicen Oye, hay una materia que se llama Artísticas Artísticas Y me fui No, pues es para pertenecer a la rondalla de ahí De la secundaria Ajá Y me fui a tocar la guitarra Y quité esa clase que me daba papá Ok Se enojó y todo Pero dije No, pues mejor así Cada quien a lo suyo O sea, que agarraste la música Para evitar estar ahí en la escuela Para evitar estar en esa clase Pero ya yo empecé a tocar guitarra Porque mi primo Guillermo Garza González Tocaba con el, en aquel tiempo el Corcel Negro Corcel Negro, un grupo Corcel Negro, sí Que, grupero Sí, sí Él llegó a tocar también con el Pega Pega Y también con el Poder del Norte Con los pioneros Sí Y él me invitaba a sus eventos Y yo iba Y había un grupo donde tocaba él Que se llamaba Los Vicos Los Vicos Los Vicos Y hubo el de la guitarra Traía una guitarra blanca muy bonita Este, esa guitarra a mí me gustó Yo dije, sabes qué, yo quiero tocar la guitarra Como Hugo El guitarrista de Los Vicos Y, y fui a Estados Unidos Y compré la guitarra Fender Este, la compré ahí Este, en Laredo, Texas Incluso me la vendió el baterista Del Pega Pega Que estaba antes ahí Me la vendió en Hermes Music Le recuerdo muy bien la guitarra Y bueno, pues ahí andaba haciendo ruido y todo Pero todavía no tocaba con grupos Fender, que telecaster, sotocaster Sotocaster La, 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 la común Sí, la, 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 la blanquita Sí, la, 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 la común ¿Y aún la conservas o ya la...? No, fíjate que se la vendí a un chavo A un chavo, ese la vendí Y no, 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 no la conservo la guitarra Sí Pero de ahí después Este, yo empezaba a tocar la guitarra Poco a poco Este, hasta que me dijo mi primo Oye, ¿sabes qué? Este, Guillermo me dijo ¿Sabes qué? Me voy a casar Y este, pues tengo aquí un equipito de sonido Todo el, para ensayar Todo el equipo La batería El, el bajo que traía el pega-pega Este, los, un teclado que estaba ahí Una mezcladora Y, y le dije No, pues, pues te ayudo Y, y déjame ver si hago yo el grupo Entonces, él, él me vendió el equipo Y, y ya fue cuando le puse palomo Porque mi hermana cantaba en los ensayos Cuando empezamos el grupo ¿Qué tocaba tu, qué cantaban en esa época? Tocábamos de todo O sea, traíamos canciones de sonora Traíamos de acordeón De todo O sea, era una banda versátil A lo que es ahorita Como campus banda Versátil Eso fue los primeros inicios de nosotros Cuando empezamos Incluso Arturo Narváez Este, tocaba la batería conmigo ¿A poco sí? Tocaba la batería Baterista Y el hermano de él Junior, tocaba el bass Ok Entonces, ellos eran los que tocaban con nosotros En los primeros meses que iniciamos palomo Por, por, por mi apellido Este, empezamos así en bodas En 15 años En, eso fue en 1991 En el 91 O sea Y en el 92 ya empezamos la primera fecha En el 92 empezamos el primer evento Un evento Eh, privado Y, y bueno Tuve que vender mi carro Tuve que vender mi carro Este Leía un carro Nuevo en aquel tiempo Eh, para comprar el equipo que faltaba Ok O sea, a veces la gente Piensa que no Pues palomo empezó de cero Y hay gente que se dice No, yo fui Yo, no, no O sea, esos eran picar piedra Porque, este, no teníamos nada Sí Ok Homero, platícame de tu madre ¿Tu madre cómo se llamaba? Eh, María Guadalupe Eh, Elizondo Elizondo No es nada de los Elizondo González, González Elizondo No es nada de los Elizondo De Pilo y aquellos Ah, no, no De aquella raza No, no, no Pero, eh, mamá falleció hace ¿Qué? ¿Tres años? ¿Tres años? En paz descanse En paz descanse Un 24 de diciembre Ella, eh, ama de casa me imagino Sí Siempre nos apoyó bastante en la carrera Mamá Siempre le gustaba, este Pues, eh, que Eh, como todas, ¿no? Las mamás primero de que te ven tocando Y se emocionaba bastante Sí Este, incluso Eh, teníamos una oficina Aquí por Por los rieles Ahí por un Un anillo Sí, por un anillo periférico Y teníamos una oficina ahí de representaciones Y ella estaba ahí en la oficina Y la atendía Era la encargada, tu mamá Sí, tuvo un Un ballet de cadetes También O sea, bailaban así en los 15 años Sí, los balses Sí, y se vestían de cadetes Así con espadas y todo Sí, de acuerdo Y, y, y Ella se encargaba bastante de eso Hasta que, pues, ya Este, se nos adelantó Y, y bueno Pero siempre, siempre me estuvo apoyando bastante No, qué bueno Oye, platícame Eh, hasta que estudiaste De escuela Mira, yo, este Estudié primaria Secundaria Y de la secundaria Eh, en aquel tiempo Eh, me brinqué al tecnológico De, de Monterrey Al TEC En aquel tiempo A mí me tocó estudiar Eh, estudié cuatro años De carrera Técnico, mecánico, automotriz Uh-huh Pero en el tecnológico Uh-huh Ya después de que terminamos Nosotros la carrera Este, salió lo que es El TEC Milenio Y todo ese tipo de cosas Pero a mí me tocó Estudiar allá en el En el TEC de Monterrey Exactamente Incluso Llegaba a jugar, este Llegué a jugar con los Tigres En fuerzas básicas ¿A poco sí? En el tiempo, sí ¿Sí jugabas de aportamiento? Sí, sí, jugaba con los Tigres En las fuerzas básicas Y con rayados Este, pues sí me, me dijeron Que tenía que jugar con ellos Porque estaba yo estudiando Uh-huh Pero yo, la verdad O sea, nada que ver con rayados Y me tuve que salir De, 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 de con ellos Porque nomás, nomás me dijeron Que fuera a probar Pero yo estuve jugando Con las fuerzas básicas de Tigres Acá con el, el suegro de Hugo Sánchez ¿A poco sí? Sí, estuve, estuve ahí ¿De qué defensa? De medio, en la media cancha De medio De medio contención Oye, no te imagino de, de futbolista Sí, no, pues de Morrillo Era puro, puro fútbol Porque a la vuelta Donde estabas tu casa Ahí en la moderna Yo vivía ahí en la moderna Este, vivía Humberto Moctezuma Un jugador de Tigres Que jugaba Estaba en las fuerzas básicas de Tigres Entonces desde Morrillo Él me enseñaba Pues a entrenar y a jugar Entonces ya, ya iba medio, medio Como quien dice Este, bien equipado, ¿no? Y era partidos Hace, también me acuerdo Que jugaba con las chivas de Morrillo Hasta que un día las vendió mi papá en el rancho Ah, no, eso es un chiste Las chivas de... No, es un chiste No, pero sí, sí jugaba con Tigres Este, incluso estuve, estuvimos en la porra Porque mi papá nos llevaba A la porra de Tigres Este, desde, desde Morrillos Y nos íbamos también a los partidos En los autobuses con la porra Entonces tú eres de la moderna De la moderna Ahí también había unas, unos deportivos, ¿no? En la moderna Que hay canchas de fútbol Sí, sí, sí Y en cementos también había canchas Este, y, pero nosotros Pues jugábamos Por decir yo, de Morrillo Te estoy hablando más o menos de 10, 11 años Jugaba en 4 o 5 equipos a la semana A veces jugaba 2 o 3 veces en el mismo día Ok ¿Y por qué no le seguiste por el deporte? ¿Qué pasó? No, pues fíjate que con Tigres Cuando yo estaba estudiando en el TEC Este, me pagaban Porque sí te pagaban Ahí por entrenar O sea, estaban Tigres de fuerzas básicas Y luego estaba yo en el equipo que seguía Pero yo tenía apenas 14 años Y me daban nomás para los camiones Entonces ahí fue cuando falleció papá Y entonces me puse a trabajar Ok Y me fui a Pues ahí Tenía yo unos puestos ahí en La Pulga Y en Reforma ¿A poco? Sí, entonces traíamos aparatos del otro lado O sea, y vendíamos ahí aparatos Siempre nos dedicamos así a vender ¿El comercio? Sí, en aquel tiempo videos, televisiones Vendíamos aquí en La Pulga Mitras Y en Reforma Ok ¿Tienes hermanos? Hermanos Mis dos hermanas mayores Mayores que tú Sí, sí Ok Por la música Me dijiste que por la rondalla Pero ¿Quién más te motivó a seguir por la música Tu primo? Me dijiste ahorita Sí, pues la verdad A mí siempre me Iba a los bailes de mi primo A verlo tocar y me gustaba bastante Con el pega-pega Sí, así es Toda esa música Este Incluso tengo Ahí en tu casa Tengo los dos teclados Que usa el pega Bueno A pocos Sí Tengo un técnico Y otro igual Los tenemos ahí Porque Pues nos gusta esa música Y estamos Un proyecto de hacer Este Un Una juntación Con mi primo Con el Hay un chavo que toca el teclado Que se llama el cope Héctor Este Él en el teclado Y Y bueno Ya estamos Ya tenemos ahí los instrumentos Ya nomás es de juntarnos Y hacer un proyectito Y Ok Me da mucho gusto Eh Compare Entonces tocaste la guitarra primero Con tu banda Palomo Con Palomo O sea siempre se llamó Palomo No se llamaba banda Palomo Palomo nada más Y yo tocaba la guitarra eléctrica Este Tocábamos de teclado Y ya después A Eh Como a Al año y medio Entró Heriberto Uh-huh Eh Porque el Antes el mismo del teclado Tocaba el acordeón Uh-huh Eh Ya después entró Heriberto Me acuerdo La primera vez que fue Eh Este Llegó ahí con nosotros Y Y yo le decía No pues yo no sé Que Como toque Y fuimos con Con Beto Zapata Uh-huh Y luego que onda Beto Gran amigo de nosotros Oye Beto Este Pues aquí está Heriberto Como ves Dale una prueba Para ver si Se queda con nosotros No Y Beto A ver Pues saca lo que traes No Y el chavo Pues Heriberto Pues Le gusta mucho Lo vallenato Y todo eso Y la verdad Este Eh Luego leo dijo Beto No No sabes que Está bueno chavo O sea toca bien Y Siempre nos hicimos Muy amigos De los chavos de Pesado Porque Me tocó Cuando Yo empecé el grupo Eh Donde yo vivía Enfrente Vivía Mario Padilla Mayito Mayito Sí Órale Ellos vivían ahí Este Y yo Le dame cuenta Ahí nos hicimos amigos Y bueno ahí Me acuerdo que Eh De los primeros ensayos De Pesado Para Ayúdeme a Olvidar Y todas esas rolas Ahí las ensayaron Ahí donde yo ensayaba ¿Tú dónde ensayabas? Allá en Villa de San Miguel Villa de San Miguel Villa de San Miguel También se llaman Acá en la terminal ¿Te acuerdas? Sí también Eh Ahí por ahí Había un taller De un tío mío Que se llama Droyor Sí Sí Ahí por Ahí ensayaba pesado Con mi tío Marcos Sí También Sí Sí Qué chulada ¿No? Pues qué bonitos recuerdos Sí No Pues eso fue Ya ahorita Ya tengo con el grupo 31 años 31 años 31 años De trayectoria Ok Entonces Heriberto no cantaba Nomás era acordeonista Sí Nomás acordeonista Heriberto entró Este Con nosotros Y bueno Ya tiene algunos años Que salió Este Se salió Porque Él es cristiano Hizo un proyecto cristiano Que ya tenía varios años Haciéndolo Sí Y la verdad Pues todavía Seguimos ahí Este En contacto Y todo Pero él ya Dejó de tocar La música La música Las letras de nosotros Para cantarle A Jesucristo Sí Con la misma música norteña Este El grupo se llama Caudal Caudal De Heriberto Y ahí Anda por todo Por todo el mundo Porque ya lo he visto En varios países Tocando Qué fregón Pero Heriberto Que se haya ido Por ese camino Le deseamos Todo el bien Todo el éxito del mundo Este Pues muy buena Cordonista ¿No crees? Sí Sí Pues ahorita Te digo El cordonista Que traemos No trae Trae muy buena Carlos Vázquez La verdad Desde que entró Con nosotros Este Pues no El chavo Trae toda la rola Se adaptó muy bien Y la verdad Se acopló Bastante Ahorita El grupo En la actualidad Andamos con todo Andamos con todo Este Hasta novelas Hasta novelas Hicimos la novela Número uno de México Mi camino es a Marte Sí Y bueno Y ahorita Hay una novela Nueva Que se llama Golpe de suerte Vamos a tratar De entrar ahí La verdad Los productores Este Nicandro Díaz Este Siempre nos Nos hicimos amigos Nos hicimos bastantes amigos Y a lo mejor Ojalá que nos invite A la nueva novela De Televisa Esperemos que siga Pues Palomo Es un grupazo Oye Entonces Cuando entré a Heriberto ¿Quién estaba en la voz? Estaba Bueno Cuando empezó Heriberto Cantabas del acordeón Ajá Cantaba Este Yo ¿Tú también cantabas? Yo cantaba Y mi hermana Todos cantaban Eran los que cantábamos Sí ¿Tú qué rolas cantabas? Yo cantaba de Pegaso Y de Los Tucanes ¿A poco? Incluso hay unos discos Que grabamos Que se llaman Este Así norteños Éxitos norteños Y las 15 mejores cumbias Ahí Ahí salgo yo cantando Incluso En varias canciones En varios discos De Palomo Yo he cantado Dos o tres canciones Pero Desde que iniciamos El grupo Este Iniciamos Heriberto Estuvo con nosotros Y bueno A veces salía Porque Muchos de los integrantes Se habían salido Pero es decir Entró Después Entró Pete El que está ahorita Pete Domínguez Que grabamos Este Los discos De Homenajes De homenajes A Ramón Ayala Que fue el primer éxito De Palomo Se puede decir Porque Habíamos ya grabado Un disco Este Que pues la verdad Se Pues se echó a perder El primer disco De nosotros No sonó mucho Que fue el de Te vas con él Y todo eso Pero ya Cuando sacan La baraja de oro Con la voz De Pete Domínguez Esa canción Sale en el disco De Montez de Durango Entonces Se salía el disco De Montez de Durango Y luego venía El tema de Palomo Y llegó a estar En primer lugar En Billboard La baraja de oro Agarró vuelo Agarró vuelo Y de ahí Ya empezamos Este Pero si Yo era de los primeros Que cantaba en el grupo Ok Siempre has cantado Desde que estabas Chavo Si pues la verdad Pero medio mal Y todo Pero la verdad Es otro estilo O sea mi voz Como siempre hago Pues la segunda voz En Palomo Pues Escuchar algunas canciones Conmigo Es Es diferente Incluso hay unas grabaciones Por decir Hay una que se llama Mi niña Stefi Que le hice a mi hija Stephanie Para sus 15 años Ahí también la pueden checar Y también hice una Que se llama Melody Porque mi hija menor Ya también cumplió 15 años Y también Nomás que es Es un poco La otra Si es más baladita Y esta es más pop La de Melody ¿Tuviste por las hijas O también tienes hijos? Tengo Homerito también Homerito Del medio Homerín Ya tiene Va a cumplir 21 años Ya pronto ¿Y también por la música O no? Fíjate que si le gusta la música Sabe tocar ahí la guitarra El bajo sexto Y poquito acordeón Pero ahorita Estaba estudiando Le dije Sabes que Primero termina tu carrera Ya que termines tu carrera Ya veamos Si te Si te enfocas Acá en el grupo Porque En realidad Si le gusta la música Pero Siento yo que Primero que termine su carrera Si como yo terminé mi carrera Ya después Pues ya A lo que Dios te manda Pero Ahorita lo tenemos Estudiando De mecánico También Está bien Pues que siga el camino Del estudio Ya después Vemos si Si le gusta También a cada Si Pues si Me lo he llevado A las tocadas Si Y ahí se emociona Y todo Pero la La última vez Que me lo lleve Se nos quemó El autobús A poco si Y venía con nosotros Y se nos quemó Un autobús Aquí entrando San Nicolás Órale Empezó a hacer un corto Y se nos quemó Y se nos quemó El autobús Y venía Él ahí con nosotros Traía sus Este Sus camisas De Cristiano Ronaldo En aquel tiempo Era Lo que le encantaba Mucho Bueno todavía le gusta El fútbol Pero Traía sus cosas Y las alcanzamos A sacar Este Y se nos quemó El autobús Y él venía con nosotros Y se me dio asustado Si Si imagínate La experiencia De un niño De ver eso Si Órale Oye Homero Entonces El grupo Palomo Este Cuando comienza El primer disco ¿Quién lo grabaría? El primerito El primero Si Lo grabamos O sea De De voces Dices tú De todos Sí Fue José Fue Heriberto Heriberto Este Víctor ¿Quién estaba en el bajo? En el bajo Estaba Este Güepa Güepa Si El Güepa Ok De los iniciadores Contigo De los iniciadores De Palomo Ya Ya después Pues Luego se salió El vocalista Otra vez Y luego ya fue Cuando entró Pete Pero apenas Estábamos grabando Y luego Fue Que Este Era una tocada Que ya no llegó Entonces La disquera nos dijo No sabes que Cámbienlo Y ya fue cuando Salió Pete Pero no Nunca Estuvimos Este Así Pleito Ni nada Simplemente No sabes que No llegué Compárese Mi su tal No sabes que Ocupamos más seguridad Entonces por eso Este Siempre Este Tratamos de que Palomo Sea seguridad Y ahorita Como ya Pete Este Pues ya está más grande Ya hizo su Su grupo preciso Sigue el proyecto Todavía Preciso todavía Incluso ya ahorita Ya lo pusimos En Palomo Music Y estamos vendiendo Y estamos vendiendo También a grupo preciso En las fechas De nosotros Si lo vi Ese flyer Está muy bonito Que vienen todos los grupos Ahorita Este Pusimos ocho Y hay Hay doce Que quieren entrar Órale Doce que quieren entrar Con nosotros Gracias a Dios Este Pues fíjate que yo Desde que inicié Palomo Desde que lo hice Este Siempre estuve Bajo Bajo O se puede decir La influencia De los De la familia Chávez Siempre ellos Estuvieron muy al pendiente De nuestra carrera Ellos hicieron Se puede decir Este Se puede decir todo Nosotros hicimos Lo que es el talento De la música Pero ellos hicieron La genialidad De decir Esto que el otro O sea siempre hay que Reconocer Porque a veces La gente Te puede decir No yo hice los éxitos Yo es No no Desde Mira Desde que traes el dinero Para echarle la gasolina Al carro Ya empieza el proyecto No es porque Te tocó Este Hacer una parte Ya esa es la parte Con la que ganaste O con la que se hizo La cosa Es un equipo de trabajo Desde que empezamos Este Siempre estuvimos En representaciones Entonces Este Ahora que yo Me salí de Jaguar En realidad Ni me salí En realidad Jaguar Se Se cerró Como quien dice Se cerró La verdad Siempre Nos apoyaron Este Era una gran empresa Donde estaban Las mejores agrupaciones Este Y nos dieron a conocer A nivel internacional Entonces Cuando empiezo Yo Empiezo a hacer Un proyecto Diferente A mi idea De la promoción En redes Entonces Así como Ahorita Tenemos Más de 26 Millones Seguidores Bastante Tenemos una base De datos Muy fuerte Bastante Con todos los empresarios De México Y Estados Unidos Incluso ahorita Ese es el detalle Que traemos Porque Palomo Es una empresa Palomo Es una empresa Del cual Todos los que formamos Parte de la empresa Podemos usar Lo que es Las canciones De la empresa Palomo Entonces A veces Ex integrantes Se quieren No Que yo soy Que Palomo Que el origen No 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 Palomo Solamente hay uno Y los temas Como no me conoce aún De uno de todos los modos Miedo El otro Nos faltó Todos los temas Los compositores Me dieron los temas Más a mí Para restringirlos A las personas Que quedaron mal En las agrupaciones O que hacen mal uso Del nombre Del grupo Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que si Alguien quiere Hacer algo Y ponerle palomo Y tocar nuestras canciones Pues le va a caer La pejerra Entonces Nosotros tenemos Nuestro show exclusivo Tanto es así Que Ya Pete ya tiene Más de un año Con nosotros Este Hemos ido a tocar A los lugares Y es un show Completamente nuevo Con nuevas vibras Con Tocando las Canciones de palomo Que la gente Quiere escuchar Este Hicimos un show Nuevo Acabamos de grabar 50 canciones Hemos estado grabando Desde que entró Con nosotros Y Estamos trabajando Se puede decir 4 o 5 días A la semana Y los mismos lugares Donde nos contrataron Nos están contratando El pueblo de enseguida Y el lugar de enseguida Guay A veces Ellos mismos ¿Por qué? Porque Pues ya palomo Traemos un Un show Muy bueno La gente Le gusta ver Los autobuses Le gusta ver El grupo Como debe ser Vestidos Que diga palomo Que vaya Su servidor Homero palomo Que Más que nada Este Que la empresa La gente Sabe que El grupo Es muy conocido Tiene muchos éxitos Pero la gente Si lo quiere ver De grande No te quiere ver En una cantina Tocando Con músicos Con músicos Entonces por eso Nosotros tenemos Nuestro show Exclusivo Y nos ha ido Súper bien Incluso Ganamos un Latin Grammy Este Gracias a la gente De Segura Music Al maestro Ulises Segura Molina A toda la gente De Segura Music A Cito Music También A mi compadre Humberto A mi compadre Jorge Fernández También De Segura Music Que seguimos Trabajando con ellos Seguimos trabajando En Segura Music Seguimos Haciendo Un nuevo sello Que se llama Palomo Music ¿Por qué? Porque ya las fechas De Palomo Están llenas Entonces estamos Haciendo Paquetes Con más agrupaciones Para pues Más que nada Darle el servicio A la gente Que nos Que nos está Contratando Ok Homero Quiero hablar un poquito De historia Platícame De tus vocalistas Que han pasado Por Palomo Primero con Ángel Fresnillo ¿Qué te acuerdas De Ángel Fresnillo? ¿Cómo lo conociste? No pues Llegó a pedir Una chanza Ahí a un bar Donde estábamos tocando Y le di chanza Porque yo cantaba En ese tiempo Le dimos chanza Y bueno pues Estuvo Y se salía Se entraba Se salía Entró con un grupo Tejano Como te dejó Por primera vez Sí Entró con un grupo Tejano Y fue cuando Nos dejó El disco Mal ahí Bueno Toda esa grabación Y hasta la fecha Hace poquito También Ya la verdad Nos quedaba mal Este Y bueno Pues ya le aguantamos mucho Entonces La verdad Le aguantamos mucho Y bueno Que Dios lo bendiga La verdad Este Si no ayudas No estorbas Este Y nos ha ido Súper bien Porque ahora Si traemos Las rolas De palomo Llegamos a la hora Que es Bien vestidos Como debe ser Este Con la actitud Que debe ser Porque la gente Se merece respeto La gente se merece Que si va a ver Al grupo palomo Va a ser calidad Por eso Por eso nosotros Estamos cuidando El nombre Este Porque Pues la verdad Mucha gente No Fíjate que Este detalle Ese detalle No Pero ahorita La verdad La gente Nos ha estado Apoyando Y le ha gustado Mucho El show Que traemos Este Acabamos de hacer También Bueno Ese fue Que entró Se salió También estuvo Por ahí Este Tomás Gámez Tomás Gámez Leija Estuvo Leija Otro chavo Que se llama Pedro Que también Pedro Guzmán Estuvo Unos problemas Ahí que tuvimos También Este Y la verdad Todo eso Ya lo dejamos atrás Todo eso Ya lo dejamos atrás Grupo Palomo Este Sentimos que 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 Necesitamos Necesitaba yo Alguien El apoyo De 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 Un vocalista Que Que la verdad Se pusiera la camisa Que la verdad Le gustaran las canciones De Palomo Que la verdad Disfrutara el concierto Que la gente Dijera Oye Tómate la fotografía Claro Oye Vamos a hacer Entre esta entrevista Claro Oye Vas a llegar Oye Si Oye Vas a descansar Haz lo que tú quieras Pero llegando Te quiero al 100 Y eso es lo que ha pasado Ahorita que traemos La nueva vibra Con Con mi compadre Pinto Mínguez Que nos ha ido Súper bien Acabamos de hacer un dueto Con Cristian Castro Acabamos de grabar Cristian Castro Este Bueno salimos Lo de la novela Estamos ahorita Haciendo un dueto Con un artista Muy importante Reggaetonero De 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 Ecuador Ok Donde vamos a estar Por allá Y Y bueno Viene la gira De Guatemala Viene la gira De De Argentina Este Traemos Muchas Muchos Este Proyectos Ya traemos Este Traemos Giras en Estados Unidos Giras en Estados Unidos Giras en México Entonces Si hay como que Palomo Se puede decir Todos los éxitos De Grupo Palomo Nos respaldan Pero Ahorita traemos Un show Super mamalón Este La gente Por decir El acordeonista Es super encajado Con nosotros Está Pues el bajista Que te puede decir Arturo Narváez El arpa le dicen El arpa Este Mi compadre Roy en las percusiones De animación Y bueno El nuevo integrante Que es Azael Narváez En la batería Es hermano Del Es hijo De Arturo Es hijo de Arturo Que chido No crees Un hijo Y el papá Y juntos Y mira La verdad Hay muchos Bateristas Que Pues Se puede decir Que son Muy buenos Bateristas Son muy buenos Bateristas Sentimos que También Sangre joven Al grupo También eso Lo levanta Pero claro Con la base De Pues se puede decir La mía De Arturo Y con la voz De Pete Este Nos está yendo Super bien La verdad Super bien Acabamos de grabar Unos duetos Unas Unas Este Unas Canciones Este Se puede decir Unos mix Este Que llamamos la de Despeinada Despeinada Se llama Mi Historia También Que Esa la compuse yo Y sale en la novela De Mi Camino a Marte Mi Historia Descompáse por ti Sí Inspirada en qué compadre En el amor Esa es una cumbia Esa es una cumbia Le he hecho canciones a mi esposa Bastante Con La Mujer Perfecta Este Y varias canciones Que Que he hecho Del grupo Yo he cantado Bueno He compuesto como unas Veinte Veinticinco De todos La trayectoria Ahí te pasé Toda la trayectoria De nosotros Son como treinta y tres Treinta y cuatro discos Demasiados discos No crees Demasiados Pero mira Sentimos que todavía Nos falta Sentimos que Ahorita El grupo Digo Todas las fechas Están llenas Este Gracias a Dios Este La gente Me ha dado La confianza A todos los promotores Porque se le da Una atención Súper especial A veces Cuando contratan Al grupo Si tenemos Muchos Vendedores Que venden Al grupo A nivel Nacional Este Entonces Siempre los atendemos Como es Porque si el revendedor Tienes que dejarle Que se gane algo También Porque Claro Él vende el grupo Y vende el grupo Y lo vende Con el equipo Y vende con el alternante Y vende Dos, tres días Entonces Pues claro Que tiene que haber Este Aunque nosotros Aparecemos en todas Las redes sociales Este Como quiera Este Le respetamos mucho A todos los A todos los vendedores Del grupo Palomuzo Oye Homero Platícame De La bandera De Palomo Digamos que la bandera Musical Esa Es la canción De Floribón Esta Así No me conoce aún Se puede decir Que Uno de los Primeros éxitos Y la verdad La verdad Es la canción O sea Porque esa si es La verdad Es la canción La verdad Llegó al estudio La canción Nosotros acabamos De grabar Llegó al estudio La canción Te voy a decir Como a las Nueve de la noche A poco Me la mandó Mi compadre En paz descanse Mauricio Chávez Me mandó la canción Llega la canción Y estaba Heriberto Conmigo Porque éramos Los que hacíamos Los discos Realmente Claro Este Nosotros hicimos Las canciones Incluso hay canciones Que en la voz Quedan altas Porque yo hacía Las maquetas Yo grababa Todas las canciones Yo en los ensayos Yo era el que Cantaba las canciones Y a la mera hora No pues estas Tú las cantas Y yo me quedaba Con una o dos Claro Entonces llega la canción Y me dicen Esta canción Entonces le digo Ay sabes que Me gusta la canción Como para un bolerito Entonces le digo Heriberto La primera idea Que se salió de ahí Este Aparte pues La letra de Floribón De Alan Trigo Que ya traía Ya traía Este Con queso Entonces Le digo Heriberto Fue el comentario Que le dije Oye Como ves Si la sacamos Como la de mi tesoro Ándale Le dije Me gusta esta canción Como la de mi tesoro Si 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 Y como Heriberto Tocaba vallenato Ajá Y tocaba puyas Y tocaba Este Puras escalas Ajá No muy Acostumbradas En lo norteño Ajá De ahí salió El garigoleo Que está Un garigoleo Muy bonito Entonces Heriberto Hizo ese arreglo musical Que se quedó Para siempre Entonces yo nomás Le dije Me gustaría Que le hicieras Como la empieza Mi tesoro Pero Diferente Ya tú sabes Tienes los botones Como tú quieras Pero Entonces por eso Empieza Si ves Entonces así Empieza la de No me conoces aún Ese es el inicio Es como Bueno Pues yo si dije Que empiece como la de mi tesoro No es que me esté copiando La de mi tesoro Pero si me Le di una idea Para salir de ahí Y de ahí Pues siguieron Muchas canciones O sea Pero si Estaban muy Influenciados Por la familia Chávez Porque ellos sabían Lo que se requería Porque nosotros decíamos Este Por decir en la canción De Nos faltó Era sexo perfecto Entonces nosotros decíamos No es que dice la palabra sexo La palabra prohibida La prohibida No Y decían los chavos Así canten No Todavía decíamos No No Así la van a cantar Así la van a hacer Y así la hicimos Entonces Este Pues la verdad Que sabe Sabe Entonces Este Es tiempo De que Pues Esa canción Es el gancho O sea Es lo que De lo que habla Entonces A veces Yo me acuerdo Cuando empecé El grupo Palomo Que tocábamos en la macro Y cantaban otros cantantes Este Un chavo que se llamaba Chuy Uno que se llamaba Rodolfo Este Mi hermana Y fuimos a la macro A tocar Incluso La abuelita Mi señora Estaban bailando Ahí en la macro Y Y yo me acuerdo Cuando Empezamos a tocar Oye La gente Baile y baile Y todo No Pues No Date cuenta Traíamos Este Todos No No Somos Bien fregones No Tocamos con ganas Y nos creíamos No No Ya con esto Lo hacemos Mira la gente Y ahorita veo los videos Y digo No Hombre En serio O sea Tocábamos bien gacho Sí Pero O sea Cuando alguien Este No sabe Lo que está haciendo Si alguien Si te dejas manejar Por alguien que sabe Van a llegar a hacer Buenas cosas Exactamente Homero Oye Homero Entonces Influenciados ustedes Por la música norteña Como Los bravos Que más grupos Pues Ramón Ayala Este Incluso Heriberto Si estaba muy influenciado En lo vallenato Vallenato O sea Esa mezcla Esa mezcla Porque él tocaba mucho Lo vallenato En el acordeón Si llegó a ser Este Se puede decir Un Un estilo Un estilo De palomo Que Como todo Que oye Que se parece Intocable Que se parece A fulano No es tal Este No tanto La verdad Pues este Como Como llegamos a grabar Unos discos De Intocable Si si Incluso las tocamos En los bodas En 15 años Estaban pegando Si Entonces Pues claro Pues o sea Tenía que parecer algo O sea El hilo negro Este Pues ya lo inventaron Entonces la música norteña Ya está inventada Entonces Pues ya cada quien Ya le ponía su estilo Un poquito ya después Ya la gente Nos empezó a ver De que éramos Los videos Medios sensualones Este Las letras muy Muy sensuales En la música norteña Incluso fue El de No Me Conozco Aún Lo censuraron En varios canales Oye si está bien fuerte ¿No crees? De que sale la chava Descalza hasta el cuello Este Y fue donde empezaron A censurar ese video Y ahorita pues En realidad Todos los videos Si no traen algo De esas escenas Pues no es un video musical ¿De quién fue la idea De ese video tan sensual? De Melo Melo Junior Melito Chávez Este Él es el que se encargaba De los videos Ese le pegó Un chorro Le pegó También el de Tito ¿También es el o no? El de Tito El de 12 Necesitando Pues Eso no sé También está así como que viene acá Bien sensual Pero bueno De ahí empezaron O sea fue una serie De Como que Nosotros Sacamos un bolero No me conoce aún Y empezaron grupos A sacar boleros Ok Como que Incluso Me acuerdo yo Cuando hablé con Señor Mauricio Chávez En la noche Le dije O sea es que Dijo Ya quedó el disco Le dije Sí pero Esa canción Está muy buena La de No me conoce aún Es bolero Y todo Pero No sé si quieran salir Con el bolero No Espérame No Dijo Esa es Y ahí Este Después sacamos La de La del otro También El otro El otro Que esa era Algo Tres cuartos Y bueno Empezaban a Romántica ¿No? Sí Empezaban También El tema De uno De todos los modos También Es un himno No crees Para las bodas Y esa canción Este La verdad Es de las más sonadas También de Palomo Es de De Maite La esposa del señor Fato Es de Maite Vinegra Esposa de Fato Sí porque Aquí la La raza dice No es de Fato No saben O sea es que Yo era el que me encargaba De las canciones Yo era el que me daban Los temas Yo era el que De los compositores Yo siempre Palomo He manejado Toda la Toda la infraestructura Del grupo Palomo Y Y bueno Toco el bajo sexto Y segunda voz Por eso la gente A veces me dice No es que esto No yo soy el original Palomo Y no hay otro Entonces para que la gente Este no se confunda Entonces se llama Palomo Por mi apellido Y bueno Todos los éxitos Pues claro que no los hice solo Tuve que tener compañeros Que Muchos trabajaron Se les pagó lo necesario Y hasta ahí Ya no están en la empresa Ya no forman nada en la empresa Están en la empresa Y para adelante Porque Digo A Pete ahorita le está yendo muy bien Gracias a Dios Él Es una persona muy agradecida Es una persona Que piensa bastante Con la cabeza Que sabe Que este proyecto Del grupo Palomo Este Va a dar mucho Al unirse con nosotros Este Tiene un contrato De varios años Con nosotros Y la verdad Es súper Súper agradable Traemos una vibra Muy diferente Que hace muchos años Este Y eso Eso lo proyectas En el escenario La gente La gente le ha gustado Bastante Este El nuevo show Que traemos Las nuevas canciones Y bueno Traemos Estamos creciendo Estamos metiendo Más gente Porque a veces Nosotros Nos íbamos con los ingenieros Y el equipo Ahora ya traemos gente Para las pantallas Gente para la vendimia Porque hasta eso Tratamos de que la gente Se lleve los souvenirs Del grupo Palomo Y compramos un chorro Para que les salgan Bien accesibles ¿Por qué? Porque la gente Te brinda el corazón Te abre las puertas De su corazón Como dice la canción Ven a mi casa Y hazme el amor La casa es el corazón De la gente Entonces Esa canción Le entró al corazón De la gente Y hay que Hay que Agradecerles Porque si Sin la gente No tendríamos ahorita 31 años de trayectoria Hay un saludo Para Pete Que me grabó Un video en la playa Me manda un saludo Saludos para la bravata Que estamos en la playeta Y órale Ah no Y te digo Esa es la actitud Que traemos La actitud Este Que si lo hacíamos Este Pero ahorita Traemos una actitud Se puede decir Super más renovada Más raza Donde nos piden videos Donde nos piden cantar Al momento Donde nos piden Este Eventos Hemos hecho Eventos A beneficio Muchas cosas Que bueno Pues tampoco Está mal Que yo lo diga Pero Traemos una actitud Muy diferente Y bueno Eso Lamentable Como debe ser Lo que siembras cosechas Así es Homero Oye Homero Entonces El bajo sexto ¿Tú siempre has tocado Bajo sexto? O sea ¿Has tocado Tu instrumento Aparte de él? Yo tocaba La guitarra eléctrica Entonces Cuando empezamos a tocar Ya Que entró Heriberto En el acordeón Incluso Estuve como un año Tocando la guitarra eléctrica Le daba como bajo sexto Este Pero ya llegó el momento Que me dijeron ¿Sabes qué? Este Incluso estábamos tocando En un bar Y me dijeron Oye Traete Traete ya El bajo quinto Para que Entonces No pues déjame conseguir Un No me conseguí Un bajo quinto Todo Bien levantadote Parecía Arpa Sí Hombre Oye Me salía sangre Pues la clásica Porque tocábamos En los bares De martes A domingo Y el lunes Enseñábamos O sea Era todos los días Entonces Era mucha Mucha Pues Mucha Se puede decir Mucho ensayo Muchas Muchas horas Tocando Y eso fue lo que nos dio Se puede decir Pilas Para Para ya Escuchar una canción Poderla hacer La rápido Este Hacer lo que se tiene Más agilidad Oye Homero Es cierto que Palomo Empezó en las cantinas Como cualquier grupo Mira Yo empecé Palomo En las bodas 15 años Pero cuando Fuimos a tocar A un bar En aquel tiempo No había cantinas Porque no tocamos En cantinas Eran bares Bares Eran bares Pero Yo porque Pues yo Yo tenía el grupo Y Y ya te cuenta Que pues venía La raza Enseñar A mi casa Donde yo Bueno yo vivía Ahí solo Con el equipo Entonces El equipo de sonido Entonces La raza Oye dame para el camión Oye para la cena Oye para esto Entonces Pues oye A la semana Yo tenía que estarles Pagando Las comidas Y los camiones Y todo Y luego de repente Oye pues si Ven a tocar a un bar Entonces dije Pues mejor vamos al bar Ahí ensayamos Y nos pagan Entonces así fue Como Como lo hicimos No en el bar De cuenta Había tres grupos Que tocaban Y te alternabas Nosotros Seamos el grupo Que traía mejor equipo Y luces Y todo O sea Empezamos a renovar eso Se me hace que Que en aquel tiempo Solamente Me tocó ver así Grupos norteños Que andaban Como la leyenda Como nosotros Que tocábamos así En bares Pero si Llegábamos a tocar En bares Pero cantina Cantina no Cantina no Cantina no Es música más Mar norteñota Más como Pues lo que pasa Es que Pues en la cantina En realidad No podía sacar Lo que nosotros Teníamos que sacar Le pagaban poquito Si le pagaban poquito Pero nosotros Se te cuenta que En el bar donde tocábamos Se te pagaban por tocar Y te pagaban por la canción Le llamaban La quiriada La quiriada El quiri El quiri Entonces hay un chavo Era un hermano Del huepa Que le llamamos El quiri Quiri Porque él andaba Entre las mesas Quiri 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 Entonces Quiri Entonces Que significa Que quiere una canción Entonces Empezamos a tocar Nuestra hora Que nos tocaba Y ya estaban Las canciones Nos pagaban Nos pagaban 10 pesos A 10 pesos A 10 pesos La canción Pero pues estamos Hablando del 94 95 Si era algo bueno A 10 pesos la canción Pero se la tocábamos A la mitad Mochita Como ya andaban borrachillos Y ya fue Cuando el señor Lalo Banda Este Nos contactó a nosotros Lalo Banda Lalo Banda Ya lo entrevisté ¿Para qué? ¿Para qué nos habló? Él nos habló Y nos dijo ¿Aven qué? Este Voy a grabar un disco De puras canciones tejanas Y de Intocable Y de Albert Zamora Y de Otros grupos potentes Este Y pues la verdad Me da hueva Hacerlo Ustedes Se la saben Y nosotros No pues sí No Les vamos a pagar Entonces Nos llevaron a Diza Y grabamos el disco En 3 días Entonces llegaron los Chaves Y dijeron ¿Y estos Quiénes son? No pues el grupo Palomo Y lo A ver Diles que se graben Uno de De Ramón Ayala Y pues total En ese tiempo Grabamos 7 discos 7 discos 7 discos seguidos Tan rápido Y fue por Lalo Banda Que nos Nos recomendó Ahí En el estudio Y de ahí Del estudio Nos fuimos A A Jaguar Representaciones A firmar Y hasta Pachanga hicimos Porque habíamos firmado Y todo Con Jaguar Con Jaguar Que chulada Oye Lalo Estaba con Encadenado O con Salomón En esa época En ese tiempo Estaba con Encadenado Encadenado Estaba por su cuenta Estaba con Encadenado Y bueno Él nos pasó su chamba Porque él también Se aventaba Discos ahí Y no Siempre Estaba con Encadenado Que nos Recomendó Con la disquera Oye Con los Chávez Bueno Con traveste a Paco Barrón Con traveste a Trejo De carácter norteño Todos coinciden Que somos agradecidos Que somos agradecidos Han tenido grupos Que no son agradecidos Claro Que han tenido Sus detalles Pero Mira Es como Todo Por decir Palomo Este No sé Llegabas a cobrar Diez pesos Y te empezaban A tocar en la radio Empezabas a tocar en video Empezabas a ir a festivales Y ya no costabas Diez pesos Ya costabas Cuarenta Cincuenta pesos De esos diez pesos Fue en el que te daban Veinticinco ¿Verdad? Pero es Está bien Porque pues Era dinero Que no Que no contabas O sea Es Eso que hicieron Es que Tu grupo Te están dando una carrera Y no te está costando Un cinco de lo tuyo Así es Más que Ir a hacer tu trabajo Así es Entonces Este La verdad Siempre con los chaves A lo que nos digan Y todavía Aunque no estamos En alguna En Remex O con ellos Este Estamos con ellos Aún sin firmar Cuando nos pidan algo Con mucho gusto Nosotros estamos a la orden Oye Homero Este Platíqueme de un fenómeno Que Bueno Por ejemplo Le voy a dar un ejemplo También se lo dije a López Parza En una entrevista Nada más que lo voy a quitar Este ¿Por qué será Que hay un fenómeno Aquí en Monterrey Aquí en Monterrey Para ustedes Como Palomo Paco Barrón Bronco ya Un poquito a poquito La lleva ¿Por qué será Que ustedes aquí No tienen conciertos? Platíqueme ese fenómeno Del público de Monterrey Mira Mira la verdad Este Lo más Lo más fácil Es que Como no hemos estado Picando piedra En las estaciones De radio de Monterrey En su tiempo Sí En su tiempo Sí Cuando fue No me conoce aún De uno de todos los modos Este Varios éxitos Del grupo Palomo Pues tocábamos En la disquera Y representaciones Nos cuidaban Y nomás íbamos a tocar A la Fem Music Hall O al corral O a un concierto grande O un festival grande Entonces cuando Yo dejo de Pertenecer Entre comillas A A Diza Este Cuando Diza y Jaguar Se separan Hubo un distanciamiento Con los grupos de Jaguar Donde Ya no nos tocaban igual Claro Ya no nos tocaban igual Entonces Este Si Llegamos Aquí en Monterrey Es una plaza Se puede decir Difícil Donde son Ocho estaciones Y tienes que ver Por las ocho estaciones Entonces tú dices Pues no sé Hacer alguna promoción Con la estación de radio Ir con ellos Un festival O sea Invertir Ya sea dinero O tiempo Y entonces Estás hablando de ocho Entonces dices ¿Dónde voy a tocar? No pues Que nomás toco una vez al año ¿De dónde voy a recuperar Lo que voy a invertir? ¿Verdad? Lo que voy a invertir Tendrías que hacer No sé Tres veces La arena Monterrey Entonces Pero como Grupo Palomo Gracias a Dios Tenemos Este Muchas plazas O sea lo que es Michoacán Lo que es Guanajuato Lo que es Chiapas Tenemos muchas plazas Este Allá hay fiestas cada rato Fiestas cada rato Entonces Pues agarramos un evento Por decir Siempre se agarra el sábado Y lo más seguro Es agarrar el viernes O domingo Cerca de allá Entonces Monterrey Siempre ha sido una plaza Muy difícil para nosotros Porque no la hemos trabajado Pensamos empezar a promover Las nuevas canciones Y bueno Poquito a poquito Alguna presentación especial Cuando vino Joan Sebastián A la arena Este Jorge Palomo De la familia de nosotros Lo contrató Y nos metí ahí Incluso Este Le di Fui el padrino De Conan Conan Bing Cuando empezó a cantar Conan Bing De Conan Bing Con la troquita Y la Bueno ¿Tú la llevaste? No, no Yo fui padrino Que cantó con nosotros En la arena Monterrey Ay, ay, ay Con el Conan Por primera vez Este Y cantó ahí con nosotros Y sí le di una patada De veras De veras Y me dijo Dásela No, pues se la di Sí le dolió Sí, la verdad Pero no Ven compadre Conan Le mando un saludo Hace poquito Estuvimos en el Estadio Sultanes Y nos aventamos La troquita Ahí en vivo Se subió con nosotros A cantar la troquita Está muy buena esta canción Muy pegajosa Sí, sí Pues No, pues es lo que te digo O sea El Grupo Palomo Hemos sabido tener Muchas amistades En todos los trayectos En nuestra trayectoria La semana pasada Estuvimos con los amigos De los Bibis Este Y no Pues Este Los chavos Ahí con nosotros Este Nos ha tocado Por decir Cuando empezamos Las giras En California La que nos abría Los bailes Era Jenny Rivera Jenny Jenny nos abría Los bailes A nosotros Y era gran amiga De nosotros Incluso Bueno Después ahí Empezó a despegar Jenny Y Y nos Nos la topamos En un En un evento Privado En México Pero era A una persona De gobierno Donde ella Llegó a cantar Y Y venía sola Su grupo No llegó Entonces Ella fue Oye Dice Jenny Que si te quedas Para que la acompañes Y cante con nosotros Órale Cante con ustedes Y cuál tocó Y No Tocamos una hora Con ella Acompañándola Y si pudieron Darle las canciones Si O sea Ella Ella De cuenta Que ella decía Cantaba un pedacito Y veíamos el tono Y ahí le dábamos Ella no sabía Que tono era Indifícil Pero ella Ella era su forma Bueno Ahí porque La conociamos Este Bastante Entonces ella decía Esta canción Y le cantaba un pedacito Ah Ah ok Y ya la seguíamos Y Y Y siempre hicimos Este Grandes amigos También a sus hermanos Si Al opir Y al otro El grande El grande Si el grande El se tomaban fotos Con nosotros Cuando empezábamos Allá en California Y Y bueno Pues nosotros Es bien difícil Porque Nosotros pensábamos No pues Cuando ganamos Los premios Los nuestros Los tres premios Pues estaba Juan Gabriel Enfrente Estaba el Buki Estaba Este No pues Todos artistas De otro nivel Hasta categoría Incluso Esta Paulina Rubio También No Paulina Rubio Si Paulina Rubio Le gustó mucho La canción de nosotros Y Talía Que Talía Tenía el disco De Palomo También Ella también Tenía el disco De Palomo Y por nosotros Ah pues guau Que chido Oye también te grabó Este Alejandro Sanz Una canción por ahí Que escuché Que ustedes acompañaron Al Sanz Si fíjate Eso fue un proyecto De Universal Haz de cuenta Que la disquera Diza Se fue Se hizo Universal Y haz de cuenta Que cuando saca La canción De mi niña Alejandro Sanz Esa canción Se la compuso Su hija Este Mi Marciana Perdón Mi niña La que hice yo Mi Marciana Entonces Hició la versión De él Entonces dijeron Vamos a hacer La versión norteña Entonces Sabes que a Palomo Él escogió Palomo Y así quedó E hicimos la versión En norteña Pero solamente Salió para la radio Por eso no están Los playlists Si Por eso no aparece En Spotify Porque salió solamente Para la radio Yo lo diría más en YouTube Si sale en YouTube Soy especial Incluso ahorita Estamos en un proyecto nuevo Este Con una 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 oficina nueva De 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 redes sociales Que me va a ayudar Porque pues no puedo Con todo yo No demasiado Y me está haciendo Una selección de videos Donde pueden ver En nuestra página Grupo Palomo Oficial O en O en Spotify Van a ver Este Lo nuevo Que estamos subiendo Con nuevos Este Todo Lo nuevo Ya viene con la voz De Pete Domínguez De Pete Todas las nuevas grabaciones Vienen con las nuevas Incluso se volvieron A regrabar los temas Por lo mismo Para que la gente Vea el nuevo show Para que la gente Escuche Este Las canciones La de Christian Caso Está súper Súper muy buena Súper muy buena ¿Ya están redes ahorita? Todavía no Estamos esperando Para el lanzamiento Y ojalá Se pueda hacer el video Con él No hombre Estará de lujo ¿No crees? Sí También grabaste con Lucero Lucero Fue un disco Que hicimos Para los 25 años Y la verdad Salió hasta los 26 años Nos tardamos un año Háralo Tanto así Sí Tanto así Porque pues imagínate Venía Lucero Venía Samo de Camila Venía Este Mimoso Venía también Este Lalo Mora Venía Fato Venía Miguel Luna Venía Juan Solo Este No pues un chorro De agrupaciones Que nos apoyaron Este En el En el 25 aniversario De Palomo Órale Oye Homero ¿Y quién te ayuda con Palomo? ¿Tu esposa? ¿O tus hijos? Mi señora Me ayuda A las cosas así De pagos Y cosas de todo Ese tipo De De gastarse el dinero Pero Pero Se tuvo que enseñar Me imagino ¿No? Sí No pues es que Haz de cuenta ella A ver Hay que hacer esto Hay que pagar esto Hay que el seguro del autobús Hay que esto Oye sabes que Ocupo Ocupo Este Estas cosas de Pues de Como tipo de Imprimir O cosas de Publicidad Las visas Y A los talleres Sabes que Ve a tal taller A pagar Para arreglar el camión O algo así La verdad sí Me ha apoyado bastante Mi señora ¿Es tu mano derecha? Sí Mi mano derecha e izquierda Ok ¿Cómo ha sido tu esposa? Alejandra Moreno Alejandra Moreno No pues ya ¿Cuántos ya andan casados? Pues en Veinticinco años Veinticinco años Veinticinco años Ya aguantaron bastante Y de novios nueve Nueve No pues ya tienen toda la vida Sí pues ella tenía dieciséis Y yo dieciocho Cuando estabas con Como que con Palomo En sus enemigos No 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 tenía el grupo Todavía no tienes el grupo Ella no supo en lo que se iba a meter Si no Es complicado Después de ella tenía dieciséis años Acababa de salir del TEC Sí Acaba de graduar del TEC Y estaba Este Bueno Acaba de salir de fuerzas básicas también Y estaba directamente a vender aparatos Ok Porque tenía que llevar el dinero a la casa Porque pues no había más Vendía aparatos Y ella fue cuando me conoció De vendedor De vendedor en la pulga No pues este Yo traía lo que eran Videocaseteras Este Televisiones Sí Este Los Te acuerdas Los Los Nintendo Los Sega A mí lo vendías tú Sí Todo Incluso tenía Es que yo trabajaba para mi Mi cuñado Ajá Entonces Él tenía camionetas Donde Tú ibas al otro lado Y dejabas la mercancía ahí Grabadoras Y todo eso Y nosotros Las traíamos O sea éramos como flete Y muchas pues sí Comprábamos cosas Y ya también las vendíamos nosotros Pero más que nada Era flete Ok Era nomás la pasada Sí Este De falluquero De falluquero de Tepito Sí gracias a Dios Sí me pescaron dos o tres veces Pero ya hasta que ya aprendí Con falluca Hasta que ya aprendí Y ya dije no ya Ya no Oye entonces la boda llegó Después de nueve que ¿Nueve años? Sí De novios Ya teníamos a Palomo Cuando nos casamos Ya cuando ya hubo ya más estabilidad No Todavía no Todavía no empezaba No Fue Antes de grabar el primer disco No Además Cuando nos casamos Ya tenía Palomo Pero en las bodas 15 años Incluso Ella trabajaba en un hotel Y ahí llegó Mauricio Chávez Y le dijo No yo les voy a dar una oportunidad A ellos Y fue cuando entramos a grabar Y él Y él nos puso En marcha récord O sea que hubo suerte Porque ella Ella iba Iba la esposa de Meli La comadre Y él A comer al Al hotel Donde ella trabajaba Y ahí las veía todos los días Y él dijo No mi esposa tiene un grupo Y entonces Soltó casualidad Que allá La lobanda nos llevó Y por este lado Mauricio dijo No tráigámelos para acá Y fuimos marcha récord Que era de Mauricio Chávez Por eso Estábamos en la compañía filial Y hasta el tercer disco Que fue El de No Me Conozco Aún Fue cuando ya nos lo promocionaron A nivel internacional Pero primero fuimos marcha récord Ok Marcha récord Es una marca Que ya desapareció ahorita Ya desapareció Sí Incluso estaba Encuentro Norteño Encuentro Fue lo último Que dejó Kiko Montalvo Kiko Montalvo Encuentro Norteño Nosotros No me acuerdo que más Oye hace poquito vi unos videos Que están en el Creo que en el Tenampa No allá en México DF Creo que están tocando Los temas de Relámpagos ¿Verdad? Sí Con Pete Hicimos un disco En la cantina En el Tenampa ¿Qué tal la experiencia Allá en México? Hombre súper padre La verdad Nos trataron súper bien Ahí en el Tenampa Hicimos un disco Los videos Bajo la producción De Temo Márquez Este Hicimos el disco Ahí mismo en el Tenampa Si ves Este Las botas que compramos Nos costaron 150 pesos De esas botas De acá De 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 charol De 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 las películas De Mario Almada De Retro Sí Y los chalequillos De 150 pesos Este Unas camisas Que compramos Así Este Ahí en Plaza México O sea De De lo más chido Sí Más retro Que se podía Este Incluso los aparatos La batería La rentamos Una batería antigua Que estaba ahí Toda Ya madreada Pusimos una batería antigua Los aparatos Con los cables Esos ¿Te acuerdas Los cables enrollados? Sí Sí Que eran como teléfono Sí Con el cable de teléfono Vienen en los videos Vienen en los aparatos Del bajo Y del Y del bajo sexto Unos pibis Esos bien antiguos ¿Te acuerdas De los pibis? Sí Los pibis Scorpio Los cabezales Sí Así lo hicimos El disco todo retro Y vienen Este Son 10 11 temas Y viene uno Un tema que yo compuse Que se llama Desde el Tenampa Que habla un poco También de las agrupaciones Y lo que la raza Va a pistear ahí Es un tema inédito Y los demás son Son temas Este Se puede decir Pues de tributo A Relámpago ¿Verdad? Porque El disco que grabó Pete con nosotros De Relámpago Sonó bastante 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 Fue el que los dio a conocer A ustedes en el mapa Paloma Así es Fue el primer Esa canción Nos dio a conocer Allá para California Para todos los lugares Allá en Estados Unidos El tema De Baraja de Oro Incluso Este Hay una anécdota Que Que Esa canción La compuso Ramón Ayala Sí Baraja de Oro Estaba para Ramón Ayala Sí Entonces Este Un día Era la boda De Poncho Lizárraga Y me marca Y me dice Oye compadre Quiero que vayas a mi boda Y que tráete a tu familia ¿No? Está bueno Entonces yo estaba en México Le hablé a mi señora Le digo ¿Sabes qué? Vete a A Mazatlán Allá te veo Te recojo en el aeropuerto Y ya nos vemos Para ir a la boda No pues está bueno Entonces ella se vino En el avión Y dice que Que cuando La recogió No hombre Venía un señor Venía recargado en mí Y se durmió Y me daba pena Moverlo Sí Y luego No pues No pues vámonos No pues ya llegamos A la boda Y estaba tocando Ramón Y me dice Ah mira Es el del acordeón La señora no sabía Que venía con Ramón Ayala Al lado de Ramón Ayala Al lado de Ramón Ayala Y ya lo fuimos a saludar Y Ramón Ah usted venía conmigo En el avión Le dijo Ah si me acuerdo de usted Y dice Ramón Ay disculpe Me quedé dormido Me quedé dormido Y le digo No hombre Ramón No aquí estamos Y ahí le dijo No pues Este Ya después ya le dijo No mi esposo Grabó la baraja de horas de usted Y no El señor Ramón No con ganas Sí Este tema Él lo compuso Y siempre Quisimos este Grabarla otra vez con él Y bueno todavía está ese proyecto No pues estaría muy padre Que ustedes grabaran con Ramón El que la compuso Con Ramón Ayala Con Morralampos Qué chulada Oye hombre entonces ya para finalizar ¿Qué se viene para Palomo en estos meses? En este año 2023 ¿Qué se viene para Palomo? Bueno ahorita la verdad Estamos con esos Tenemos seis temas ya grabados Tenemos ya seis cortes para sacar Este Estamos batallando ahorita por el tiempo La verdad Este no hemos podido hacer los videos Este Acabamos de comprar un equipo de video Para hacer los videos nosotros Porque estamos súper saturados Vamos a sacar varias canciones Ahorita acabamos de sacar un tema Que se llama Despeinada Despeinada Es una cumbia Es la de Despeinada Sí Esa cumbia la sacamos Está muy padre Y bueno viene el dueto Con Cristian Castro Y más canciones que grabamos Vienen los éxitos de Palomo Que se van a llamar las exclusivas Ok De Palomo O sea Los éxitos que son exclusivos de nosotros Y bueno viene la gira La verdad Estamos bien contentos Del gran apoyo de toda la gente El grupo ha estado pedido en todas partes Este Viene esta gira Vienen nuevos conciertos Y bueno viene algo también Sorpresas para la novela Esperamos Este Esperamos entrar en la nueva novela de Televisa No Estaría de lujo No crees ahí otra vez Palomo En la novela No me estuvo bien padre Estuvimos en cinco capítulos Fuimos solamente Íbamos nomás a sacar el tema de la novela Un tema Aparte también que el que había grabado El Flaco El Flaco Este Y Y bueno Nos quedamos con el tema Este El tema se Se colocó como segundo tema de la novela Y salimos en cuatro capítulos En la novela Y en el final de la novela Salimos en la novela Y también Tocando dos canciones O sea Y eso se ve en más de 150 países A nivel mundial Imagínate Y sobre todo históricamente Se ha grabado tu video Ya son Ya son tres novelas Que llevamos con el grupo Palomo Y bueno Gracias al apoyo de toda la gente Que nos sigue También que me sigan En mi página oficial Homero Palomo González Verificada ya Verificada ya En Facebook Homero Palomo González Y bueno Estamos en 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 Facebook También como grupo Palomo Oficial En todas las plataformas Ahí para que nos sigan Compartan el video Y bueno Preguntas que tengan Con mucho gusto Ahí les vamos a ir contestando En la misma entrevista Para todo lo que gusten Con mucho gusto Vamos a A seguir atendiendo Y pues a toda la gente Que quiera Este Los souvenirs De grupo Palomo En los bailes De grupo Palomo Ahí los puede Tener Los souvenirs Los USB Este Las gorras Cachuchas Hay un pedito Trajamos también Mezcal El mezcalito Se ve bueno De Palomo ¿Es de aquí De allá del sur O es de donde es el Este es de Este es de Guerrero De Guerrero Este es de Guerrero Hay de Guerrero Y también de Oaxaca Si Hay para que lo maestres A las cámaras Era Era para que Ese se vende En los tocadas La verdad No compadre La verdad No lo vendemos No se puede No se puede Porque la vez pasada Pues La vez pasada Empezamos Y le dijimos a la gente Que nomas era de De Como que Pues para Cuidarlo ahí Para que te lo tuvieran De colección Se lo tomaron Todos en los bailes Y el empresario decía Oye compadre Ya no me compraron A mi la botella Entonces Este Por eso Por esa onda Ya no Le demos para regalar Y bueno Ahí a toda la gente Que comenten mucho Y les vamos a regalar También Mezcal De palomo De palomo Mezcalito Y también Compárate Eso también Ah Una camisa El recuerdo La reliquia Ah Está la camisa Mira Es una camisa oficial De palomo Con el cual Estuvimos en varios Videos Varios videos Y varias presentaciones Hombre Que recuerda Este lo quiero marcar Aquí en la barata No ahí está Mira Mira nada más Y está recién De tintorería No crees que trae Hasta huele A ver Huele Huele rico Huele a Spictix Spictix No huele bien Huele a mil y una noches En París Sin bañarse No te creo No está muy bien Muchas gracias a ti Compadre Gracias por el espacio A toda la gente Que sigue la trayectoria De Grupo Palomo Les invitamos a escuchar Lo nuevo de Grupo Palomo El grupo está Estamos como al 300% más De lo que estábamos antes Así que se lo recomiendo Bastante Una nueva actitud Este Nuevos éxitos Estamos haciendo nuevos éxitos Este El Latin Grammy También este El dueto con Cristian Castro Lo de la novela Todas las presentaciones Así que Síganos Queremos que sean parte De esta historia Llamada Palomo Excelente Gracias Homero Por tu tiempo Por venir aquí a mi negocio Agradecido contigo Te agarré Porque estabas de gira Jale jale Ya nos damos Esta semana Nos damos para Michoacán Veracruz Y el Estado de México Tenemos también el Pilos En estos días Fíjate que ese evento El de Pilos se cambió Se hizo acá en el Fargos Sí Tengo un chiquito el Pilos ¿No? Sí Se cambió Y fue Antier Antier Sí Antier Fue en el Fargos Fue un evento De beneficio De De Chuy Un ingeniero de sonidos Con el que grabamos Este Los Precisamente El disco De En la Quinta con Palomo Y en la Hacienda con Palomo Claro Y también que estén al pendiente Este Hay un disco que va a salir Con Universal Con Universal Es un disco que Universal me pidió Y va a salir Este Se llama Hacienda Cantú Ajá Desde la Hacienda Cantú De 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 lo más nuevo del Grupo Palomo Son 15 rolas Que grabamos ahí Con todo y video Oh que chulada Homero Pues a esperar esas novedades Y pues te agradezco por tu tiempo Oh muchas gracias compadre Y ahí quedó el recuerdo De la entrevista En la barabata Con Homero Palomo Gracias Bóngale like Ahí quedó Listo Muy bien Homero